Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en el V Expo Congreso fabuloso y ya consolidado. Siempre estamos y participamos con un gran cariño. Nos tratan muy bien toda la organización y este año sobre todo una afluencia de gente fabulosa y mucha profesionalidad y mucho cariño se nota. Este año hemos traído nuestro producto estrella que es la ruleta Mini Star, la ruleta ya consolidada nuestra que es la ruleta Organic y sobre todo nuestro producto último lanzamiento de la Mercur Magic 3, tanto en varios muebles, mueble Gini y mueble Vision Slantop con diferentes juegos y el nuevo producto de VAR que también está funcionando muy bien. Esperemos que continúe, que todo siga tan bien como hasta ahora y muchísimas gracias.